buenos días día número 6 estamos en san marín vamos a ir a desayunar estoy muy arreglada yo le digo a peter ayer que andaba linda no nos tomamos fotos que no hicimos nada y hoy que vamos a estar caminando explorando y cuando nos tomamos fotos y pues cargo mis chores mis únicos chores chicos porque no tengo nada de chores yo no tengo nada de ropa nada para hacer este tipo de cosas que es lo que yo le digo a peter por lo menos yo soy una persona que yo no puedo estar así bien bien vestida bien o sea sí sí puedo pero no me siento cómoda mentira yo hay personas que yo veo que hay se ponen tacones y estoy para caminar yo no puedo ser yo no puedo tengo que estar de lo más cómoda posible y mis chores y mis tengas especialmente porque hace demasiado calor yo creo que si no hiciera calor ahí sí o sea con el pintón pero con este calor que tú estás sudando y todo eso el sol ay no 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 yo de verdad no puedo pero sí nada cargo mis chores mi tank top vamos a explorar a caminar ahorita estoy esperando por peter porque vamos a ir a desayunar no hemos ido a desayunar en el restaurante pero yo creo que yo le digo a peter que mejor comamos ahí cuando estemos todo el día en el bote porque mañana creo si no no si no me equivoco mañana nos paramos ah no todavía nos falta dos paradas después todo el día en el bote después nos paramos en las bahamas y ya llegamos a miami todavía nos faltan cinco días de verdad es que cinco días cinco días todavía nos falta contando hoy pues pero sí le digo que cuando estemos porque él no se quiere despertar temprano verdad baby no se quiere despertar temprano y aquí abren o sea lo abren temprano y lo cierran temprano entonces si él no se para temprano pues no podemos comer desayuno ahí pero ya el día que estemos en el bote bueno ni eso porque también lo abren temprano y lo cierran temprano y si él no se para pues no pero nada vamos a ir a desayunar feliz día oh my god qué belleza mi tía me dijo que de luna de miel ella vino para acá y que era espectacular y el clima está riquísimo y me está diciendo que estamos en curazao pero no estamos en curazao estamos en san martin vamos a buscar a ver qué vamos a hacer ahorita porque lo está buscando por el internet está súper lento y ya nos entregaron las fotos de nuestra boda de parte no se quiere abrir porque está pesado obviamente pero ya no las entregaron no puedo creer según decía en tres meses normalmente eso es lo que ellos te dan pero a veces te puede llegar antes así que vamos a revisar bueno cuando hablas pero vamos a ver qué vamos a hacer mientras estamos aquí el señor no va a dar un tour en su moto bueno en esa cuatrimoto no vamos a ir en el carro y nos va a dar toda la vuelta vamos a ver aquí chicos oh you got your camera out already sí qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo y también tenemos el más estricto del mundo oh man qué lindo ve este peón aquí sí y se despeque y se despeque oh mi qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo yo trabajé aquí una noche como un bouncer para cualquier cosa o sea, vamos a ir a la ciudad de la ciudad de la ciudad de Juliana la ciudad de la ciudad ok este es el uno de la ciudad ¿sabes? lo que está pasando ¿qué? 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 y vamos a la parte porque esta isla está dividida en dos partes y la otra parte vamos a ver la playa miren que bello el color se ve súper bello y el weather está riquísimo solo que el dice que ahorita no está muy bonito o sea que está muy fuerte la marea y por eso hay puro seaweed en todos lados y dice que del otro lado es una playa nudista porque estamos en Francia o sea del lado francés entonces por eso pero miren wow, so beautiful y y Dice aquí el señor que puedes ver El French Town Ya ven que aquí ellos Están divididos entre Francia Y todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que tienen acá? Dice mi mamá que así era cuando ya fue para Friends ¡Hola! ¡Hola! Y ahora vemos en donde nos paramos a comer ¡Gracias! 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 sí voy a ver chicos qué tal está el agua oh estaba más frio el de ayer estamos esperando por otro avión ya que este es la playa es super famosa porque tú estás aquí acostado y te pasan los aviones encima de él ¡Delta! ¡Wow! ¡Ese era uno grande! ¡Grandote! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡ salted y destino de te一波! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto vale! ¡Ta noticENcí te daro y no os da en tells de que que crezco eso de un aviones en所有 против egy láيت! ¡C llegaré a esas escencha quero hacer este desafío! ¡EsténNA. Buenos días. Día número... Creo que es 7. Día número 7. Estamos en Sand Key. Vamos a ir ya a desayunar. Ya les voy a decir qué día hay. Día 7. Día 7. Vamos a comer, a desayunar. Andamos cambiados, a vestidos. A desayunar y a explorar Sand Key, que seguramente es igual de bello que ayer. Ayer, de todo... Bueno, todos los lugares son espectaculares, pero ayer nos encantó muchísimo. Súper, súper nos encantó. San Martín, San Martin, San Martin, como lo llamen, porque lo llaman diferente. Si estás en Francia, le dicen como de San Martín. Le dicen si estás en el lado de Francia. Si estás en el lado de... Regulares, San Martin. Entonces, nada, como ustedes lo llamen. Pero si vamos a ir a desayunar, feliz día. Ayer, chicos, comimos. Ya no les grabé más porque ya cuando regresamos al bote es como que la rutina, ¿me entiendes? O sea, ir a cenar, comí paella. O ayer mandé a que hoy me dieran mi tiramisú. O sea, lo mandé a... Tú lo puedes... O sea, si tú quieres algo, tú les puedes decir a guest services o a los managers o lo que sea, a que te lo hagan. Entonces, me van a hacer dos tiramisúes. A Peter no le gusta, pero yo me los voy a comer todos. Los dos. Me lo voy a comer toditos yo. Porque no sé si lo van a poner. Entonces, nada, quiero volverlo a comer porque está delicioso. De todos modos, mi mamá los hace delicioso. Pero quiero comérmelo porque estaba muy, muy, muy rico. Nada dulce. Que es lo que me gusta. A mí me gusta el dulce, pero cuando está demasiado dulce, me empalago. Yo antes comía demasiado dulce. Ahora no le voy a decir que no como, pero tampoco es que puedo comer tanto, tanto así. Pero bueno, nos vamos, chicos, a disfrutar. A disfrutar de esta hermosa isla. Se ve bonito. Por lo que hemos visto aquí en el app y todo eso se ve súper lindo. Están haciendo mi huevito. No sabía que lo hacían así. Hasta ayer que supe que lo hacían así. Vamos a desayunar. ¿Esto es tu? Así es, se están comiendo muy buen provecho. ¡Ya salimos! Y el clima está riquísimo. Se ve igual de lindo que ayer. Mira, baby. Vamos a ver. Hoy sí hay otro cruz. De nosotros, y hay otro. Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Uy, qué rico. ¿Estás emocionada, Gorin? Sí. Wow, miren el viento. Tanto mucho viento. Y de broma puedo caminar. Oh my God, qué rico. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Siempre nos gusta pararnos en un lugarcito, ver qué vamos a hacer. Y ahí pues empezamos esta odisea. Oh my God. No podemos caminar de lo fuerte que está el viento. Vamos a ir a explorar con estos muchachos. Aquí está barato, baby. Sí, porque la isla es tan pequeña. Porque es una isla chiquitica. Pero estamos con el grupo, por eso es un poco más barato. Ah, vamos con un grupo de 25 dólares cada persona. Está bien. Está tan hermoso. Yo quiero ir con el video. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, vamos a explorar. ¿Dónde? Está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La federation de Sankits y Neviz. Vamos a salir de la fruta en 1983. En la distancia en la espera, en la hardalidad, en la montaña, las neviz. Dentro de la federation es la iglesia de la iglesia de la propia Roman, la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Aquí en St. Kess, tenemos algo de 24 diferentes pueblos. Miren, aquí hacían la caña de azúcar y hacían rum, el rum. Vamos a caminar un poquitico aquí, a explorar, a ver qué tiene. Y esto es un bosque, o sea, es un bosque. No sé cómo se dice en español. ¿Es como un bosque? Algo así. Ah, es un parque nacional. Es como lo que vamos a hacer los ovales. Oh, mira, el agua. El agua se movía y se movía la caña. Se movía la caña por el poder de agua. Mira. Así funcionaba. Esto se movía y se movía. Mira por aquí. Wow, esto es tan bonito. Que lindo. Wow, miren. Y este está mojado y yo vestida de blanco. Miren, Tarzan seguramente estaba por aquí. Wow, es una tiendita. Miren, rum. Estas eran cosas que usaban. Vamos a caminar aquí, explorar un poquito. Antes de irnos otra vez. Eso es tan bonito. Aquí hacían la caña. No, el azúcar. Aquí hacían lo del azúcar, el rum y todo. Miren qué bonito. Miren qué gran bote se pone. Miren. 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 Miren un gran bote. Sí. Vamos a caminar acá, chicos. Hace cuantos años, baby? 400 años atrás. Fue la última vez que el volcán eructó. Entonces vamos a ir a ver las rocas que están llenas de lava. 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 De lava, dice Peter. Miren que hay las gallinas, baby. Jeje. ¿Ven cuánto es negro? Es de los volcán. Miren. Esto está así de negro. Porque cuando eructó el volcán. Wow. Se quemó, pues. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Es locura, locura, locura. Qué belleza. Esther y yo estamos súper relajados el día de hoy. Con este clima, sin sol. Con esta vista, imagínense qué belleza. Wow. Wow, imagínense. El volcán eructó. Vamos a ver esta vista, chicos. Se llama Timothy. Timothy. ¿Y puedes ver el Atlántico y qué más, baby? Y el Caribe. Y el Caribe. Y el Caribe. Atlántico y el Caribe. Atlántico. Y el Caribe. Oh, Dios mío. Estas vistas. Qué espectacular. Eso parece como una pintura. Literal. Peter dice que está perfecto para que lo pinten. Es súper temprano, chicos. Nos vamos a dejar a las cinco y media, pero vamos a llegar a comer y después volvemos a salir y a caminar y a ver qué hacemos hasta que se llegue la hora. Porque no nos llevaron a comer a ningún lado, era solamente explorar. Vamos a comer pizza. Uh, a mi mamá le hubiese encantado. Pero yo quiero de... Esto yo creo. A mí me voy a comer una de los mostros y una de los peperones, por favor. Estamos en el restaurante, ya saben, como todas las noches. Hoy solamente voy a poder comerme mi tiramisu, pero vamos a pedir siempre lo mismo. French soup, Caesar salad Y vamos a pedir Syramoing Chicos, ya estaba yo triste de que no me habían hecho Mi teramisu y miren, sí me lo hicieron Pero aquí abajo, no en el restaurante Mmm, 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 así que estamos comiendo más Buenos días, chicos ¿Cómo están? Día número, creo que es día Número 8 Y llegamos a St. Thomas The Virgin Islands Las Islas Virgenes Es una isla también bien chiquita como la de ayer La de ayer fue súper chiquitita que llegamos aquí No hicimos más nada Y nosotros sí nos preguntamos ¿Por qué la gente se está viniendo a andar rápido? Y sí, es súper chiquito Este se ve chiquito también Pero bueno, vamos a ver, vamos a explorar Porque también es bellísimo Entonces, nada, felicidad Hoy es lunes 18, es el cumpleaños de mi mamá Ahorita de un rato la voy a llamar Eh, mandarle regalitos Así que, nada Nos queda hoy Mañana vamos a estar todo el día en el bote Pero la estamos pasando bastante Así que nada ¿Estás listo, baby? Para las Islas Virgenes Vamos a ir a desayunar primero Y ya pues vamos a caminar Y yo he estado utilizando, chicos Estos chores Son los únicos chores que tengo Porque yo tenía más Incluso yo fui a comprar con mi mamá En aeropostal Ustedes se acuerdan La vez pasada que ya estaba aquí Pero como estaba así de flaca Había comprado triple cero Y pues obviamente ya no me queda Así que quiero comprar Bueno, yo no soy mucho de usar chores, chores así Pero tengo que comprar porque a veces es necesario ¿Estás listo, baby? A comer A desayunar Estoy listo Mi mamá está despertando Así que no Todos los días lo ando parando Él dijo Que yo soy el peor alarma que la tenía Pero sí Vamos a ir a desayunar A ver ¿Qué vamos a hacer? Probablemente vamos a buscar a alguien Que nos lleve a explorar Espera, baby El agua está espectacular Esto está como San Martín De agua ¿Verdad, baby? Qué belleza Venga, subito Estamos en las Islas Virgenes San Thomas No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Oh, my God Ok The ship sale for 90 bucks a person It's a two-hour island tour I could get you some good picture shot Some good picture shot? I could get her some good picture shot And we stopped somewhere Yeah, we're all Where ship is parked right Your ship is parked right here Ok This is the Caribbean Sea This is the Atlantic Ocean Top of the mountain Ok 1500 feet above sea level Oh, nice So the island tour Will start from the blue line It's going to run into the red Ok The red represents 800 to 1500 feet When we hit the red We can see both sides Ok So we have 15 to 20 minutes stops I want my first lady to take pictures Vamos a ir a explorar Y me encanta porque está abierto Is it this one? Yeah Oh yeah I like it Open But not in the sun Yay Por fin Siempre había querido uno de estos así abierto This one's cool It's very nice Yeah Que las otras veces Hemos tenido puros carros cerrados Pero esto está Buenísimo Así que se siente algo Creo que está bien Tenemos que esperar a que se llene Obviamente Pero vamos a ir a explorar The Virgin Islands Oh my gosh That's the new Toyota I want The Toyota Corolla I'll be right back I'll be right back Oh Este Pirito está obsesionado Porque en todas estas islas Hay Toyotas Que no tenemos en nuestro país Saben Bueno Por lo menos en Venezuela Sí En Venezuela Tenemos un montón de Toyotas Que pues no hay Aquí Bueno En Estados Unidos Pero Sí Allá se fue Pero sí Vamos a esperar a que se llene Y a explorar Nuestro Bueno No es nuestro último día Pero Ya después Vamos a estar todo el día En el agua Y ya pues Las Bahamas Y ya pues De regreso a Casita Ya nos vamos Oh Look at that thing Oh the mochi Wow Vamos a caminar aquí Pero estos son como Souvenirs Y bueno Nos vamos a tomar Una foto aquí Miren chicos Wow Miren esta vista Tan espectacular Wow Qué lindo Como el agua Se ve De diferentes colores Ahora estamos En el lado Atlántico Wow Estamos aquí En un Little Shaw Porque Al salir de acá Hay una vista Hermosísima Entonces Vamos a caminar A ver Estamos en el punto Más alto De St. Thomas Si sé el que No hay un punto Más alto Que este 1500 feet Miren que lindo Bueno la isla Es chiquita chicos Ya estamos de regreso Y bueno Nos toca irnos Ya a la una y media Pero vamos a caminar Aquí Porque vemos Comida Para probar La comida De aquí Unas empanadas Algo diferente Así que estamos Caminando Estamos caminando ¿Vamos a comer? ¿Cuál es el lobster? $8 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me voy a comer empanadas, te... Yo voy a comer de lobster y... Y tú bebe que vas a comer de beef? De beef